Hola, bienvenidos al programa de lectura de la Biblioteca del Verano, Leer da color a tu mundo. Hoy vamos a estar leyendo un libro sobre una niña que vive en un barrio y como el arte transformó su comunidad. El tema de hoy es deseos, sueños y magia. Quizás algo hermoso, como el arte transformó un barrio. Por F. F. Isabel Campoy y Teresa Howell, ilustrado por Rafael López. Quizás algo hermoso. En el corazón de una ciudad gris vivía una niña a la que le gustaba garabatear, dibujar, colorear y pintar. Cada vez que veía un papel en blanco, mira, pensaba, hmm, quizás. Y por eso su cuarto estaba lleno de color y su corazón repleto de alegría. Un día, de camino a la escuela, mira, le dio una manzana redonda al señor Henry, el dueño de la tienda al final de la calle. Le dio una flor a la señora López, la mujer de los ojos brillantes. Le dio un pájaro cantor al señor Sachs y un corazón rojo al policía que caminaba las calles de arriba abajo. De camino a casa, mira, pegó en la pared un sol radiante para atrapar las sombras. Su ciudad era un poco gris, pero no mucho. Al día siguiente, mira, vio a un hombre con un bolsillo lleno de pinceles. Estaba contemplando la pared. Miraba a su sol. Formando un cuadrado con sus dedos, miraba detentamente entre ellos. Hmm, dijo pensativo. ¿Qué ve? Preguntó mira. Quizás. Algo hermoso, contestó el hombre. Entonces, de repente, mojó su pincel en pintura. ¡Pum, pam! Las sombras se escabulleron. Un cielo azul apareció borrando la tristeza. La risa del hombre era como un arco iris. Esparaciéndose a través del cielo. ¿Quién eres? Preguntó mira. Soy un artista, dijo. Soy muralista. Pinto en las paredes. Yo también soy un artista, le dijo ella. El hombre le ofreció a mira un pincel. Entonces, vamos. Vamos a mirar qué van a crear con sus pinceles. Mira, mojó su pincel en el más vivo color. ¡Yuuuy! La pared se iluminó como un amanecer. ¡Qué bonitos colores! Podemos ver los colores rosita, rojo y amarillo. Mientras el hombre dibujaba figuras en los ladrillos. Mira, les anabía color, fuerza y chispa. Muy pronto se les unió el señor Sacks. Luego llegaron otros. Todos pintaban al ritmo de la música. Salsa, merengue, jazz. Hasta la mamá de Mira pintaba y bailaba el cha cha cha. El barrio entró, se convirtió en una gigante fiesta. Hasta que... ¿Qué podemos mirar aquí en la comunidad? Podemos mirar un tambor, una señora vestida con flores, un gato. Se acercó un policía. Oigan, dijo. La música paró. Mira, dejó su pincel. Seguro que estaban metiéndose en un lío. El agente se aclaró la voz. Hizo una pausa. ¿Podría pintar? ¿Con ustedes? preguntó. Mira le ofreció un pincel y volvió a escucharse la música. Maestros y padres se unieron al grupo, incluso bebitos. Mira y el hombre les fueron dando pincel tras pincel. El color se extendió por las calles. Y también la alegría. Qué bonito están pintando. Podemos ver que están pintando alrededor de un árbol, en casas, en paredes. Donde quiera que iban, mira y el hombre, el arte los seguía como la cuerda de una cometa. Y cuando acabaron de pintar las paredes, pintaron las calles de electricidad y los bancos donde se sentaba la gente. Decoraron las acercas con poesía y luz. Y todos bailaron. Juntos habían creado algo más hermoso de lo que jamás imaginaron. Cuando se habían salpicado la ropa con un millón de colores, todos se sentaron a descansar, excepto el muralista. Sus ojos resplandecían. Ustedes, amigos míos, son todos artistas, les dijo. El mundo es su lienzo. Sonrió y luego unió todos los dibujos con grandes trazos. Su pincel era como una varita mágica. Cuando terminó, mira, Ana dio un pájaro más allá arriba en el cielo. Quizás, pensó. Simplemente, quizás. ¿Podría mira dibujar en el cielo? A lo mejor. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les gustó el libro y gracias por acompañar a Mira y a su comunidad y cómo cambiaron de gris a color. Nos vemos para la próxima semana. Adiós. 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 Adiós.